Hola, muy buenas noches. Parece que fue ayer cuando acabamos la pasada temporada del pique y ya estamos de nuevo aquí en Lancelot Televisión en el pique. Seguimos con el pique, pero añadimos cambios en esta nueva temporada. En primer lugar, ya no será todos los jueves, sino dos jueves al mes. Cada 15 días toca, ya lo saben, pique en Lancelot Televisión, siempre los jueves y hasta finales de diciembre. Otra novedad, serán cuatro invitados y no dos como en la temporada pasada. La idea es abrir el debate, que el pique no quede reducido al enfrentamiento dialéctico de dos únicas personas, sino que se aumente en opiniones y protagonistas para sacrificarlos cara a cara por la suma de ideas y nuevos puntos de vista. Seguimos manteniendo el reloj como limitador de los tiempos de intervención, que sigue siendo de un minuto por pregunta y el programa se alarga hasta los 50 minutos y la forma de hacer las preguntas será más ágil, ya que no todos los invitados responderán a las mismas preguntas ni las conocerán con antelación como en la temporada pasada. En esta etapa apostamos por la espontaneidad y una mayor diversidad de ideas. Empezamos ya con el tema de hoy. Sí, Lanzarote, 20 años sin César. En Lanzarote hay dos fechas marcadas a fuego, el 24 de abril de 1919 y el 25 de septiembre de 1992. Marcan la experiencia vital de un artista genial que nació en Lanzarote y se proyectó al mundo, que vivió en el mundo y proyectó a Lanzarote en él. César Manrique, mucho más que un hombre, que un artista, que un lanzaroteño, que un hombre, fue la respuesta salvadora a las necesidades de una isla que con sacrificio y punto honor luchó entre las carencias para crearse a sí misma y salió de Lanzarote. De Lanzarote, como surgió la lava que conformó el paisaje y marcó el destino insular. Un producto local que conquistó el mundo con su genialidad y a sus conciudadanos con su espontaneidad y fuerza emotiva. Arrastró a un pueblo hacia sus deseos con resistencia, también con las necesarias correcciones. Trabajó toda su vida para mejorar Lanzarote, mimetizándose con la naturaleza, con la complicidad política del momento, su amigo presidente Pepín Ramírez y el cabildo de Lanzarote. Su palabra no era la ley, pero marcó comportamientos. Los centros turísticos, su visión paisajística de la isla, sus exigencias de protección de lo tradicional y sus opiniones críticas crearon a un personaje de vital importancia y trascendencia en Lanzarote. Pero su ciclo vital acabó hace ahora 20 años. Aquel 25 de septiembre de 1992, cuando a unos metros de su fundación recién inaugurada, un despiste provocó un accidente de tráfico que dejó sin vida a César Marrique a los 73 años de edad. Ahora, 20 años después, analizamos lo que ha sido de esta isla sin él. Conocemos ya el tema y paso a presentar a los cuatro invitados de hoy, que son cuatro personas que conocen la obra de César y lo que ha sido de esta isla en estos 20 últimos años. Antonio Félix Martín Hormiga, escritor conocido en los ambientes culturales desde hace mucho tiempo en Lanzarote. Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos a un artista reconocido y muy conocido en Lanzarote, que es pintor, fotógrafo, músico, Aguilar de la Rúa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también el secretario de Azolán y director de hotel, Manuel Concesión. Muy buenas noches. Buenas noches. Y un periodista joven, un periodista con una enorme trayectoria y con una exquisita preparación que hemos querido tener aquí, además de por todo ello, por una cosa muy sencilla. Es un joven que posiblemente no conoció a César Manrique de pequeño, pero que sí tendrá su idea de cómo fue y lo que se proyecta ahora. Tomás López, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a la audiencia y gracias por los alaures. No son, creo, gratuitos. Creo que son merecidos, o por lo menos eso es lo que yo estimo. Y como nunca doy cuenta de las opiniones que hago, tampoco de los agradecimientos. Queríamos que estuviese aquí también, en este debate, un representante de la Fundación César Manrique. Con ese propósito me puse en contacto con el portavoz de la misma, Alfredo Díaz, que en un primer momento nos dijo que no había problemas en estar aquí, pero que tendría que consultar su agenda y demás antes de confirmar. Horas después nos envió un mensaje de texto informándonos de que les resultaba imposible estar en este programa. No sé qué puede ser más importante para la Fundación que participar en un debate sobre su razón de ser, pero tampoco tengo por qué dudar de Alfredo Díaz, al que conozco desde los años 80, cuando coincidíamos en la redacción de la revista Lancelot. Sin más preámbulos, empezamos. Yo creo que la primera pregunta es obligada y además va a ser para todos los participantes en este debate. ¿Cuál es el recuerdo que mantienen de César Manrique? En este caso vamos a empezar por Ildefonso Aguinald. Muy intenso, porque tuve la suerte y el privilegio de alguna manera de participar con él directamente en gran parte del proceso que la isla surgió y tuvo entre los años 60 y 80. Entonces, no solo como pintor, sino como intervención en los espacios, tuve una gran oportunidad de conocer en profundidad a César, todo su trabajo, todos sus problemas, sus contradicciones, que también las tenía, y mi recuerdo es muy fuerte en torno a César, claro. Manuel Concepción. Bueno, ya a César le conocí en el año 86 y hasta el 92 tuve varios contactos con él, pues él de alguna manera en aquel entonces tenía una cierta relación con el ayuntamiento de Yaiza, donde yo abrí varios proyectos hoteleros y siempre después de la apertura solía venir a visitarlo y bueno, alguna vez se quedaba a comer, otra vez no, en fin, tuve una relación con él interesante, corta, pero de la cual tengo muchos recuerdos y muchas anécdotas. Antonio y Félix Martín Hormiga. Pues yo creo que de Manrique, yo no voy a hablar de la relación con Manrique, que todos los que andábamos en aquella época tuvimos una relación bastante directa con él, yo de hecho en la segunda etapa del almacén ya tuve la librería y me ocupé de la galería un tiempo y teníamos una relación de muchos años. pero yo siempre mantengo la idea de él como una idea de compromiso, o sea, es cierto, o sea, que pudiera ser un poco a veces la efusión le llevaba a determinadas contradicciones, como a todos, como a todos los seres, como a todos los seres humanos, pero él mantenía siempre el compromiso, yo creo que él se había comprometido con la idea de que, es una idea muy básica, yo creo que él se había comprometido con la idea de... Una idea muy básica, pero que no cabe en un minuto, Antonio y Félix. No, no, la idea básica de Manrique era poder sobrevivir en Lanzarote. Poder sobrevivir en Lanzarote, Tomás López, usted ha sobrevivido hasta ahora en Lanzarote, usted ya hemos dicho que es más joven, posiblemente la referencia que tenga sea de niño. ¿Qué recuerda de César? Pues yo no sé cuándo uno empieza a tener uso de razón, pero sí recuerdo que con 8 años, que fue cuando murió César, debía tenerlo, porque el primer recuerdo que yo tengo de César Manrique es el de su muerte, no antes, porque yo eso tengo 28 años y justo tenía esa edad cuando murió. Debió ser el entierro o el funeral un fin de semana o un día que yo no fui a clase, porque sí recuerdo tener la radio puesta en un coche, bueno, íbamos en el coche que habíamos ido a comprar, vivía yo en Yaisa, íbamos a comprar a Tías, donde estaba el supermercado, y a mí lo que se me quedó grabado, y mira que hace años eso, y por lo menos para la edad que yo tengo, es el aplauso multitudinario que se dio por las calles de Arrecife cuando en el último adiós a César. Ese fue el primer recuerdo que yo tengo ahora mismo en la cabeza. Y luego ha sido, sobre todo, redescubrirlo a través de su obra, a través de las visitas a la isla, a través de la gente que ha venido por aquí, y como eso no se puede entender a Lanzarote de hoy sin la figura de César. Fue un viernes, precisamente, si mal lo recuerdo yo también, y el entierro tendría que ser un sábado, con lo que me parece que está usted muy bien encaminado. Ya decía yo que tenía usted unas enormes facultades, porque con ocho años recordar exactamente qué día de la semana es importante. Ese es el recuerdo que ustedes tienen de César, que fueron gente que vivió esa época, que estuvo cerca de él. Pero miremos desde hoy hacia esa época. ¿Coincide ese recuerdo que ustedes tienen con el que ven en la calle? ¿Se ha mitificado? ¿Se ha banalizado? En este caso, empezamos otra vez por Edelfonso. Es indudable que César, su personalidad, su genialidad, y el largo periodo en el que estuvo implicadísimo y comprometido, como decía Félix, con la isla, dejó una huella insustituible, francamente. Yo creo que César es uno de esos personajes que casi no cabe la posibilidad de que sean sustituidos, por muchas razones. ¿Se le ha mitificado? No creo en la palabra, el mito, no creo demasiado en los mitos, creo en el quehacer, y César lo tuvo muy intenso. Eso sí ha quedado palpable, latente y grabado con fuego en la isla. ¿Se ha despreciado su mensaje? Pues no, creo sinceramente que no. Lo que sí es verdad es que Lanzarote necesariamente ha cambiado, pero no porque César desapareciera, sino porque estaba llamado a cambiar. El proceso que venía siguiendo Lanzarote conllevaba un cambio en las decisiones, en las políticas que se llevaban en la isla, y bueno, eso ha sido inevitable. Esa es la opinión de Ida Alfonso. En este caso, Antonio Félix, ¿ves que en la calle se respira, se tiene un conocimiento exacto o viene mitificado, viene banalizado por el paso del tiempo? Banalizado no. Nunca me he hallado ante esa impresión. Determinada gente lo tiene sacralizado. Entonces, no le hace ningún favor a César que se le sacralice. Igual que no se le hace ningún favor a César, manteniendo la idea de que la isla es una construcción de él, y tampoco se le hace ningún favor a la isla. O sea, la isla es una construcción plural. O sea, antes de Manrique, la intervención en el territorio, creando del espacio natural, espacios culturales, ya se habían realizado. O sea, con bastante acierto. Hablo, por ejemplo, de la aérea, o puedo hablar de determinadas industrias salineras que crearon un espacio plástico importante. Pero yo creo que hay una cosa que es indudable. Manrique es una persona a la que nadie ha dejado de querer. O sea, cuando hablas a la gente, nadie ha dejado de querer y a echar de menos. No sé la razón exacta de por qué se le echa de menos, pero se le echa. Manuel Concepción, hubiese sido la isla distinta si hubiese estado vivo todavía César Manrique, teniendo en cuenta las características de César y también el ciclo vital de una persona normal, claro. Bueno, digamos que muy, muy distinta no hubiese sido, pero de alguna manera pues igual sí que hubiese tenido alguna influencia concreta en algunos espacios concretos o en algunos lugares en concreto. De todas formas, yo creo que el, digamos, la herencia de César o la fundación que ha gestionado un poco pues ese espíritu tras su muerte, ha sido más beligerante en determinados momentos que lo que lo era el propio César, ¿no? Aunque a él le pareciera, o nos pareciera que era más por su carácter, en la forma de decirlo, espontáneo y de una forma muy viva y muy directa, ¿no? Pero César de alguna forma también colaboró en los principios del crecimiento de Lanzarote, dando, bueno, ciertos vistos buenos a algunos proyectos o intentando pues a César le hacían ver las cosas, ¿no? Y él colaboraba con los ayuntamientos también como asesor de... Ahondaremos en esa perspectiva de un poco este espacio cubierto por la fundación en sustitución de César Manrique y si realmente tiene su misma trascendencia. Pero vamos a ir a la calle para ver lo que piensa la gente de César Manrique, la visión que tienen ciudadanos normales, ciudadanos que están en la calle en el momento que está también nuestra cámara para saber qué visión tienen de César Manrique. Bueno, sí conozco la obra y conozco lo que ha hecho Lanzarote y demás, sí. Pues quién era, un hijo de aquí, de la isla, un pintor muy famoso. Hombre, no voy a conocer ya a César. No sé, no sé lo que hacía la verdad, sé, pero sé quién era de aquí en Lanzarote, sé, pero no sé lo que hacía la verdad. Era pintor y algo, eso sí. El que hizo mucho por Lanzarote y fundó la fundación de César Manrique y es el más que ha hecho por Lanzarote. Y gracias a él tenemos el turismo que tenemos y gracias a él mira cómo tenemos la isla, ¿no? Hombre, creo que Lanzarote es lo que es gracias a César Manrique y todo lo que hizo fue en favor de la isla, del turismo y de que la isla esté como está. Seguramente si estuviese hoy en día pues estaría todo mucho mejor, pero bueno, gracias a lo que hizo pues podemos seguir para adelante. Pues lo que conoce todo el mundo, lo que hemos visto, lo que tenemos aquí en Lanzarote. Si quieres que te diga pues todo, pues los jameos, todos, los de los cactus también me gustan mucho, pues muchas cosas. Yo creo que si él estuviera vivo la cosita estaría mejor en la isla, pero bueno, vamos a dejarlo allí descansado donde esté. ¿Qué destacaría? Pues muchas cosas, lo que hizo de la cueva a los verdes, lo que ha hecho los jameos, lo que hizo la montaña al fuego, muchas cosas que nos han beneficiado bien para la isla, la verdad. ¿Para Lanzarote? Es que para Lanzarote en verdad, de mi información lo que yo sé, lo único que fue pintor o algo, o representó algo de Lanzarote o lo del monumento al campesino, pero son representaciones, no creo que haya hecho nada en benéfico para todo el mundo de Lanzarote. Es como el padre de Lanzarote, como el padre. Porque era un hombre que pudiendo estar donde él quisiera, estuvo aquí en su isla, estuvo luchando ahí por sacarlo adelante. Yo creo que fue muy importante. Y para mí es todavía muy importante. César, pues para mí como si fuera un rey de Lanzarote, sinceramente. Yo creo que fue el único, la única persona así importante de la isla que se preocupó por ella, ¿no? Por algo más, por una isla más sostenible, ¿no? Mira, la verdad es que no sé muy bien quién lleva la fundación ahora, ni cómo trabajan, ni lo que están haciendo. No estoy muy informada de ese tema. Yo ahora no estoy muy al tanto, pero bueno, por lo que oigo a veces, oigo a veces así alguna charla o algo que hacen por las radios, creo que sí que tratan de llevarlo más o menos. Creo que todo va a ser por el ámbito económico, está claro. Si no, ¿de qué es área? Hombre, yo en ese sentido la verdad que no sé si está en concreto, pero yo me imagino que sí, ¿no? Pero también lo harán por el beneficio de ellos. O por el beneficio de Lanzarote, me supongo que estaría bien que fuera por eso, ¿no? O sea, ¿que crees que sí, que han tomado el espíritu de la isla? Sí, sí, creo que sí, ¿no? Me imagino que sí. O eso creemos que dé, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el centro de él lo tienen para visitar los turistas, ¿no? Y han seguido, aparte de que él ha fallecido, por lo menos han seguido dándole a César Marríquez lo que ha hecho por Lanzarote, ¿no? Yo lo que puedo decir de la fundación es que ha sido bastante beligerante, ¿no? Con algunos partidos que han estado gobernando lo que es en el Cabildo. Siempre ha sido beligerante con las instituciones públicas de Lanzarote. Porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Es lo que puedo decir al respecto. No sé si lo representa o no lo representa. Solo digo de que, por lo menos, siempre están defendiendo lo que es la isla contra los partidos que, en teoría, están haciéndolo mal, una mala gestión. Pues esa es la opinión de la calle, de personas anónimas. Bueno, yo siempre digo que no hay nadie anónimo. Todo el mundo tiene su nombre y es conocido allí donde está. Pero en este caso concreto, a una persona que sí conozco más es a Tomás. Con esta valoración, que evidentemente no tiene por qué ser excesivamente representativa, porque son gente que se coge casi al lazo en la calle. ¿Te queda la impresión de que la gente sabe exactamente lo que hizo César y lo que significó? Yo creo que ha habido en estos últimos 20 años un proceso, por una parte, la isla ha cambiado muchísimo, demasiado. Llegada de gente reciente, de manera reciente, de Lanzarote prácticamente, pues seguramente que la mitad de la gente que vive en Lanzarote no es nacida en la isla. De manera que sea referente que a lo mejor muchos podemos tener, incluso a nivel familiar. De yo, mi familia que conoció a César, pues mucha gente ya no lo tiene. Y luego, por otra parte, a mí sí, yo mismo he redescubierto a César en muchos casos por mi propio interés, o incluso ahora en este 20 aniversario, viendo el documental que se ha proyectado, a él en sus propias palabras. Es decir, tampoco creo que, a pesar de que sí tenemos la calle, yo estudié en el Instituto César Manrique, tenemos muchas referencias a César, sí que conviene, no digo mitificarlo, sino analizar más la figura, no creo que sea una figura plana, sino que es una figura con muchas vertientes, en toda su profundidad, y hacerlo también, pues eso, incluso a través de sus propias palabras. Si escuchara a César, mucha gente desde que lo escuchara, seguramente que le sorprendería, incluso por su ímpeto a la hora de hablar. Efectivamente, en el caso, en el caso, hormiga, de precisamente esa exposición que está haciendo Tomás, de un César vitalista, de un César que es capaz de trascender más allá de Lanzarote, pero que es capaz de conectar también con la población de Lanzarote. El lanzaroteño se identificaba con César Manrique, en cambio, en este periodo, le cuesta más identificarse con la fundación. Hombre, evidentemente hay diferencias, o sea, César era un hombre de Lanzarote, un hombre que tenía una serie de características, que conocía al pueblo de Lanzarote, y la fundación es otra cosa, porque una fundación es distinta a un artista. A mí se me hace muy difícil también ver a César Manrique a través de Fernando Gómez Aguilera, por ejemplo, sin ir más lejos, porque no me representa lo que es la esencia para mí de una fundación que es netamente lanzaroteño. Está claro que tiene su conocimiento. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Te cuesta ver a César a través de la fundación? ¿Crees que tiene dificultades la gente para reconocer al César que nosotros conocimos? Bueno, al margen de que haya pasado 20 años de ausencia, de ausencia física, al margen de eso, yo puedo poner el símil del almacén. O sea, en todos los intentos que se hicieron por devolver al almacén aquella especie de glamour o de atractivo que tenía mientras vivió César, fue todo imposible, porque César era el dinamizador de su espacio, o sea, de su propio espacio. O sea, el almacén sin César carecía de pasión. Yo no lo sé, no sé qué pasará en la fundación, es un espacio que conozco muy poco, pero me parece que si tuviera que hacer la lectura de un comportamiento y del otro para asemejarla, tendría un montón de problemas yo. O sea, César era, podemos decir que hasta visceral, era una persona con un temperamento. Y luego hay que entender también que el mérito consiste también, que hoy se recuerda a Manrique, el mérito consiste en que Manrique además tuvo muy poco tiempo de influencia dentro de la sociedad de Lanzarote. Calcula 6, 7 años en que se le hacía realmente caso y en el que después empezaron a ir a por él. Seguiremos hablando, profundizando en ese tema, pero sí es importante saber, hay gente en la calle que dice, si César estuviera hoy aquí, habría cosas diferentes. Realmente, ustedes que lo conocieron, ¿qué piensan que sería diferente? ¿Qué obras no se hubiesen hecho en este periodo? ¿Qué otras cosas sí se hubiesen hecho que se han quedado sin hacer en estos 20 años, si César hubiese estado, Manuel Concepción? Bueno, yo creo que en obras concretas y cosas concretas podía haber influido, pero realmente llegar a conseguirlo, difícil, porque también las cosas se han hecho en base a licencias que daban los ayuntamientos y que luego fueron anuladas en unos casos o no, pero en definitiva era con papeles hacían estas cosas. Y hubo casos donde se manifestó el pueblo y César también, por ejemplo, en el caso de la playa Los Pocillos, donde hoy está el hotel de las costas, y el hotel de las costas se hizo igual. ¿Entiendes? O sea que yo dudo de que hubiese cambiado mucho si entramos un poco en eso, en lo que es el crecimiento de Lanzarote y tal. Eso no creo que haya cambiado. Ahora bien, no cabe duda de que era una personalidad y bueno, el hecho de estar o no estar, pues sí que marca una diferencia. Están las administraciones que son quienes tienen la obligación de marcar las pautas de desarrollo de una isla, de un municipio. César estuvo presente en los primeros 20 años importantes de desarrollo turístico, en los años 70, en los años 80, no estuvo en estos 20 años. Realmente hay grandes diferencias en la urbanización. Se ha urbanizado peor en estos 20 años que en aquellos 20 años donde sí estaba César, recordando siempre que César no tenía ninguna responsabilidad, no era el fiscal contra las construcciones ni contra lo que se hacía, sino simplemente una voz que tenía poder precisamente por el eco que tenía en el pueblo. ¿Realmente hay esas diferencias a favor de aquella época en cuanto a niveles de construcción? Yo creo que no, sinceramente. Es decir, creo que en el periodo en el que César estuvo muy implicado en el desarrollo y la planificación de la isla, participó muy activamente en la planificación de la isla y esa planificación de una forma bastante generosa albergaba la posibilidad de un desarrollo bastante intenso. Incluso bastante más intenso de lo que luego ha sido la realidad. Lo que ocurre es que, claro, no hubo una previsión en los tiempos, tal vez. Es decir, se aceleró demasiado el proceso de desarrollo de la isla y entonces se vino todo encima. Pero yo no creo que hubieran cambiado mucho en las planificaciones y en los proyectos. De hecho, gracias un poco a lo que se hizo en ese momento, se crearon unas disposiciones y unas fórmulas de tipo administrativo y una planificación que ha mantenido y ha controlado la isla. Otra cosa es la estética de ese desarrollo. La estética de desarrollo, que era lo que en verdad más le preocupaba a César, de lo que más entendía, ¿no? Esa sí posiblemente se hubiese mejorado bastante por su influencia. De todas maneras, yo quiero decir que ya en los últimos años de César ya le costaba mucho trabajo defender sus ideales y defender porque ya tenía la isla un desarrollo de tal magnitud, unos intereses inmobiliarios tan potentes y tan claros que presionaron demasiado y César tuvo muchos problemas en los últimos años. Podría hacerse ahora, profundizando en César y en esta época, ¿podría hacerse ahora, Tomás, considera que se podría hacer lo que César hizo en su momento? Si alguien planteara una intervención de las características de César, sería considerado desde tu punto de vista un genio o un loco. Si alguien se nos presenta ahora, es lo que se pregunta también con Jesucristo. Si viene un hombre y dice que es Dios, ¿tú qué le dices? Pues en este caso, si viene una persona y dice que es César Manrique y quiere hacer lo que él hizo hoy, ¿qué crees que sería? ¿Cuál crees que sería la respuesta? A mí lo que me parece realmente meritorio es que a la altura de finales de los 60 o principios de los 70, en una isla que en principio era rural, que era una isla en la que seguramente no estaba tan bien formada a nivel académico como la que tenemos hoy en día, se diese la posibilidad de que un hombre como César Manrique llevas a cabo todas esas actuaciones en un ámbito artístico de la vanguardia, que seguramente mucha gente desconocía hasta ese momento, por lo menos en este territorio, es decir, que ahora, ¿qué pasaría? O sea, lo que me parece sorprendente no es que hoy pudiese pasar, sino que pasara en aquel momento, ¿no? O sea, que en aquel momento fuese. Luego, otra cosa que quería decir, que se me olvidó de antes, César Manrique también es poco conocido quizás por la... por mucha gente que va a ver, porque también este pueblo padece una falta de memoria en otros muchos ámbitos, en otros muchos personalidades que han pasado por la isla, ¿no? Y luego, con respecto a cosas que se decían, por ejemplo, yo querría diferenciar entre lo que sería la obra artística de César Manrique y la obra, digamos, o más bien el pensamiento, sobre todo que al final esculpe César Manrique sobre el momento de parar, con el tema de la especulación y tal, luego si eso lo ampliamos. En el caso, en el mismo sentido, Hormiga, ¿cómo ves esa transformación? Es verdad lo que dice Tomás y eso ya lo hemos valorado, la trascendencia que tuvo esa idea de César Manrique, pero también lo que quiero ver es las dificultades que se encuentran ahora, porque pedimos genialidades, pero después las abortamos. ¿No es ese uno de los problemas que se puede encontrar ahora? Nada de lo que se puso en marcha desde el cabildo en los años 60 se podría hacer ahora. Absolutamente nada. La ley de patrimonio lo prohíbe todo. O sea, tú no puedes intervenir en jameos, en el espacio natural y no puedes intervenir. Y si interviene, interviene para limpiarlo, exclusivamente, pero no para meter cal, meter mezcla, transformarlo, no se puede intervenir. Hoy no se puede intervenir, hay un montón de sitios en los que no se puede intervenir, porque lo terrible es que además, ese es el problema cuando yo lo planteo, la sacralización. O sea, los pueblos pasan y los pueblos constituyen un sedimento y van, o sea, salvo que vengan a hacer un disparate. Respecto a las pérdidas, por ejemplo, Manrique ya en los últimos tiempos, el grado de influencia que pudiera tener, por ejemplo, en el empresariado y demás, era totalmente nulo. O sea, a mi juicio, era totalmente nulo. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta ahora lo que se ha venido construyendo guarda en esencia la tipología de lo que él defendía, o sea, la guarda a lo mejor tangencialmente o demás, pero todavía hay elementos que pueden ser descubiertos como ese tipo de elementos. Intervenciones incluso, o sea, Antonio Félix Martín conmigo hacía una cita que es muy noticiosa, muy reciente, que es la de poder poner, por ejemplo, en cameos del agua, una especie de, bueno, hacer un agujero para que pueda bajar lo que es la estructura que necesita por el auditorio y se está retrasando sin idea porque no hay forma de hacerla cuando se sabe que es una cosa que puede ser beneficiosa. Pero también existe un proyecto, y fue el responsable en ese caso, si mal no recuerdo, el propio Hildelfonso, en el que se iba a hacer una intervención en la línea de lo que venía haciendo César Manrique y se impidió. Esa misma gente que defiende la línea de César Manrique no ve bien, por ejemplo, que en el Golfo se hiciera un centro, otro centro turístico. ¿Cuáles fueron las dificultades y por qué se abortó aquel proyecto? Sinceramente y honestamente desconozco los detalles de por qué ese proyecto no caminó, porque se elaboró con un enorme rigor con la participación de muchos profesionales en los distintos ámbitos en los que quedaba implicada en el desarrollo del proyecto, que no solo abarcaba el espacio exacto del Golfo, sino en Montaña Bermeja, en toda la costa de Janubio, en las propias salinas. De hecho se llamaba Ruta de Janubio el gran proyecto. Exquisitamente elaborado, ambiciosamente propuesto y tuvo todo el apoyo. Inicialmente tuvo todos los apoyos de la Dirección General de Costa, de hecho el Director General de Costa en aquel entonces estuvo presente en la presentación del proyecto, que fue en el Castillo de San José. Y bueno, financiaciones inicialmente incluso me consta que hubo, ¿no? Que hubo, Costa estaba dispuesto a participar con una aportación económica importante, ¿no? Pero, hombre, yo sé que la Fundación en aquel momento se negó, vamos, se negó, no se manifestó claramente. Expuso que César, que también había creado ya la intervención fuerte en el Golfo, en un centro turístico como tal, y luego que había abandonado esa idea. Pero bueno, entonces la Fundación defendió que aquello no se debería volver a tocar, un poco por respeto incluso a la propia filosofía y idea del propio César, ¿no? Que desestimó que allí se debiera intervenir. Lo que sí creo, desde luego, porque si está bien lo que dice Félix, que el patrimonio, es decir, que patrimonio y las disposiciones sean extremadamente cuidadosos en todo tipo de intervenciones, pero lo que sí está claro y como contrapartida es que la isla necesita urgentemente de unas intervenciones como las del Golfo, que está desapareciendo inevitablemente. Y no creo que sea para... porque hay dos cuervos que anidan ahí, que hay que conservarlos, que también hay que conservarlos. Se habla por algunos artistas también del efecto castrador marriqueño, en el sentido de que parece que después de César solamente puede venir César, que no hay espacio para que Lanzarote se pueda desarrollar. O sea, en un momento determinado aparece César, la isla de la Comoera, igual que aparecieron las erupciones volcánicas en el siglo XVIII y transforma parte de la isla, aparece César Manrique, transforma también parte de la isla, pero parece que hay una presión para que no se salga de ese corset. ¿Ustedes tienen esa impresión, Manuel, de la infección? Bueno, puede ser así. También puede ser que otros artistas, después de César, tampoco quieran osar en hacer determinadas cosas. Es complicado y la influencia de César en la isla es bastante considerable y la Fundación ha hecho, desde el punto de vista de la parte erudita de César, ha hecho un gran despliegue, digamos, propagandístico, justificado, porque realmente su obra merece la pena hacerlo, pero ha difundido mucho el conocimiento y la obra de César también en el exterior. Y cada vez son más la gente que viene de fuera, periodistas, interesados, pues también a ver la obra de César y a trabajar un poco sobre ella. Es difícil en un campo tan pequeño como este, donde hay una obra abundante, por decirlo de alguna forma, de un artista concreto y que todos valoramos y queremos, digamos, hacer otras cosas, pero sí que se deberían de hacer. Yo coincido en que cuando al principio se hablaba de la posible mitificación de la figura de César, yo creo que es normal, o sea, que en una isla en la que un personaje consiguió tanto, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de planificación de la isla, también desde el punto de vista de simbiosis con el poblador de la isla, porque también una cosa que me sorprendía, lo he ido comprendiendo en los últimos tiempos, es cómo una persona con ese carácter tan arrollador como César podía conectar al mismo tiempo también con unos sectores tan amplios de la población, lo que decía al principio cuando fue su despedida, como tanta gente fue capaz de salir a la calle. Pero es verdad que llevamos 20 años de mitificación de César Manrique, lo cual creo que es normal, o sea, por la figura, o sea, lo que acabo de decir, por la figura lo importante que espero, también creo que es labor de los que vengamos después, de los que vengan después de nosotros, el empezar a entender a César como una figura, pues eso, que no es plana, que al mismo tiempo fue capaz de ser precursor del turismo, por ejemplo, y al mismo tiempo también de frenar el turismo cuando él creyó, de intentar frenar la especulación en un momento determinado, y aquí hace falta intervenciones en Lanzarote, se me ocurre, por ejemplo, la Salina, las nombraban antes, se me ocurre el Golfo, que también lo nombraban, o se me ocurre yacimientos arqueológicos, se me ocurre la ruta también de abajo del Rubicón, es decir, hay muchas cosas por hacer y que se deberían hacer, algunos con parámetros artísticos, otros históricos, pero que se deben hacer. Se pudo intervenir y César lo pudo hacer, no solamente por su gran pasión, por su gran creatividad, sino porque contó con la complicidad, en aquel caso, de su amigo, que era presidente del Cabildo, Pepín Ramírez. No hay hoy ese entendimiento entre los creativos y los políticos, están disociadas esas dos ideas, los políticos van por un lado y personas que tienen genialidad, porque yo sé que en Lanzarote hay artistas de muerto nivel, gente además de esta isla, que conoce la obra de César, que respeta la obra de César, pero precisamente por su formación sabe que se puede ir más allá, que la isla no puede estar exclusivamente limitada a una de sus genialidades, sino que se puede aportar. No hemos tenido en estos 20 años a un político que realce la figura o a un figura, entre comillas, que esté cerca de un político, precisamente dependiendo valores artísticos de la isla, Antonio Félix. Hay un montón de artistas en la isla, o sea, artistas de gran valía y de gran categoría. O sea, cuando yo digo que la inexistencia de la definición de construcción plural de la isla no beneficia a nadie, es que no beneficia a nadie. O sea, no beneficia ni a Manrique, o sea, porque entonces, ¿a dónde estamos llegando? O sea, Manrique no es un fenómeno natural, es natural porque es un ser humano, pero no es un fenómeno natural como tú comentabas, de una erupción y demás, y que él es el que ha sido llamado por el destino para transformar unas cosas. Hay montones de artistas, o sea, cuanto más se alargue la sombra de Manrique, menos opción tendrán de manifestar en su tiempo los creadores las cosas. O sea, piensa que yo en una ocasión dije que esta isla, que a los turistas les parecíamos unos amables analfabetos, y es que no ofrecemos más que tres cosas, y la idea de Manrique también es un ofrecimiento. O sea, Manrique, o sea, tú no te puedas ni imaginar la cantidad de gente que habló con Manrique un momento antes de morir. O sea, toda esa historia, eso es la fabricación de un espacio sagrado, o sea, y no conviene, no conviene para nadie. O sea, Manrique tiene un valor incuestionable y los otros artistas también. Y los hay también que fueron colaboradores en su etapa de vida sin haberlos conocido. O sea, gente que se construye su propia biografía gracias precisamente a que la persona ya no está allí para decirle que no, que son gente que ha aportado un montón de cosas en momentos determinados al realce de la figura de César Manrique, pero que de colaborador de César, absolutamente nada, porque la pena de la vida es que es la vida misma. No hay otra. Y en este caso concreto, estamos hablando de que no ha existido esa persona, como en aquel caso fue César Manrique, al lado de Pepín, pero yo no sé, Edelfonso, si usted que tiene una mayor experiencia en ese sentido, se lo achaca también a que Lanzarote, como ya antes decía Tomás, no es la que era. Evidentemente, la isla que conoce César es una isla rural, una isla empobrecida, una isla necesitada, y por eso la trascendencia de lo que hace, aparte del valor artístico indudable que tiene. Hoy las sociedades se construyen de otra manera, estamos en una sociedad más avanzada, hoy ya todos los ayuntamientos tienen sus arquitectos, tienen sus ingenieros, se tiene capacidad, o se tenía hasta hace muy poco, para contratar grandes arquitectos, grandes ingenieros, y son proyectos más comunes. Pero, ¿aún así ves las posibilidades de seguir avanzando, o vamos a estar siempre limitados a esa condición? Veo no solo las posibilidades, sino la necesidad. Honestamente, creo que lo que sí ahora sería formidable, es la conexión entre técnicos y creadores, cosas que antes era la labor prácticamente del creador, en este sentido, en el buen sentido de la palabra, que era César. No solo, en César concurrieron muchas circunstancias, el momento histórico de la isla, que necesita crear unas industrias de atracción, de la gente, del visitante, se empieza tímidamente, con la Coda de los Verdes, curiosamente, que fue precisamente una obra que no fue de César, sino que fue de Jesús Soto, en la que tuve también el honor de participar muy activamente. Insisto en que César, como creador, como genialidad, es una persona, yo diría que irrepetible, unido a una serie de circunstancias que coinciden todas en esta isla, y se produce el fenómeno que se ha producido. Sí creo también que, después de la muerte de César, esta isla sigue necesitada y huérfana de intervenciones, de intervenciones puntuales en espacios determinados, con meticuloso cuidado, siguiendo, porque es que seguir la filosofía de César, una vez iniciada y con tanta larga experiencia, entre comillas, digamos que está muy clara, es muy fácil, nadie se va a atrever, por lo que decía Manuel también, a intervenir de una forma totalmente ajena a lo que tanto trabajo costó construir en Lanzarón. Hace falta intervenciones y asesoramientos, lo que pasa que desde entonces, en esta isla se tiene un enorme desprecio por los artistas, ya no existen, con la desaparición de César han desaparecido los artistas, por lo menos en ese ámbito de la intervención espacial. Han desaparecido esos artistas, pero desde que... Pero de una forma intencionada, de una forma intencionada, y no por parte de la fundación, yo aquí quiero salir en defensa de la fundación, que siempre se ha mostrado... Va a tener usted la oportunidad ahora de salir en defensa de la fundación, porque la última, o una de las dos últimas preguntas que vamos a hacer, va precisamente de ese fruto, de ese fruto que deja César Manrique, que muere precisamente el mismo año que la inaugura, apenas seis meses después de su inauguración, por lo que la fundación es un producto posmanriqueño, y me gustaría saber la opinión de ustedes cuatro, si creen que realmente representa el espíritu de César Manrique, si trabaja realmente el que la gente conozca a César Manrique, a que los lanzaroteños cuando hablan en un programa como este, pues sepan quién fue, lo que hizo y por dónde iba, o si mantienen una postura crítica adaptada a los nuevos tiempos, manteniendo quizás un estatus crítico, más que una reclamación de quién fue César Manrique, en este caso empezamos por ti Tomás, que te he dejado a un lado. El estatus crítico yo creo que es necesario, o sea, a la fundación yo le haría algunas críticas, por supuesto, pero el estatus crítico que ha cumplido la fundación César Manrique en estos 20 años, yo creo que ha sido absolutamente necesario, porque es que una de las cosas que sí ha tenido César es que tenía razón, o sea, cuando dijo que se estaba vulgarizando este destino turístico, tenía razón, y cuando dijo que no se podía seguir creciendo al ritmo que se estaba creciendo, tenía razón, y estamos en el año 2012, y las datos nos están diciendo que ese modelo especulativo, loco al que se llegó, ahí había razones para decir que por ahí había que parar, y entonces en esa función, yo por ejemplo le criticaría a la fundación otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la calle, lo hemos visto como hay gente que duda en ocasiones, sobre todo la gente joven, quién era César, quién no, creo que debería expandirse, es una institución cultural de primer nivel, desde mi punto de vista, que es un orgullo tenerla en Lanzarote, yo la popularizaría mucho más, intentaría llegar mucho más a la gente, que lo que creo que hasta el momento lo ha hecho la fundación César Manrique, pero yo creo que esa labor crítica no ha estado mal, y creo que lo que le falta es más el intentar ser un poco más escuela, escuela de calle, y escuela también de artistas, o sea, de no quedarse solo con la figura de César, sino intentar continuar una escuela manriqueña o no, o de otros estilos, pero partiendo de la singularidad de Lanzarote, que está marcada también por la figura de César. Hormiga, yo no sé qué hablar respecto a la fundación, yo creo que hubo un momento en que la fundación circunstancialmente estaba en Lanzarote, o sea, un momento, los primeros años iniciales, en que, bueno, la mayor parte de la actividad de la fundación no tenía nada que ver, o tenía poco que ver, con aquello que preocupaba a gran parte de la población lanzaroteña y de la población canaria, o sea, pero yo no la voy a juzgar, yo no voy a juzgar, no voy a decir si lo que hace es correcto o si lo que hace es incorrecto, o sea, si ellos pueden remitirse a ese corte que hubo de lo que la gente piensa de Manrique o dice sobre Manrique, verán que hay una carencia de didáctica y de una pedagogía que enseñe desde la base, efectivamente, la importancia de Manrique en esta isla, que es mucha, yo no voy a entrar en eso, pero sí quiero hacer un repunte pequeñito cuando se mencionó lo de los políticos, si los políticos no tienen ese nivel de comunicación con los artistas, yo creo que sí lo tienen, es que estamos en otros asuntos y se está en otros problemas, o sea, también es verdad que el artista debe convencer de cuál es su intervención o cuál podría ser su intervención, debe convencer mucho, mucho. Ha buscado la fundación más que se le tema, que se le respete y quizás eso podría explicar el hecho de que se le valore más fuera que en la propia isla, que tenga una mejor impresión fuera que en la propia isla. Yo creo que la fundación tiene una función muy determinada y muy específica, sinceramente no creo que sea la de hacer didáctica, me parece que la fundación es una cosa, César Manrique es otra, el César Manrique de verdad auténtico es el que nos mostró la película Taro, ahí vemos todo el proceso reivindicador potente de César y hay que escuchar ahora las cosas que dijo y las actuaciones que tuvo, la lucha que tuvo en esta isla. Ese era el César directo, espontáneo, unido a una chispa de genialidad que le permitía una intuición muy especial que difícilmente otras personas tienen a ese nivel para intervenir en la isla. La fundación yo creo que tiene otra misión, la fundación tiene la misión de conservar, de respetar, de cuidar el patrimonio de César Manrique en la isla, que es mucho y muy amplio, por decir que es la totalidad de la isla, tiene la función de reivindicar las cosas que César reivindicó también con todos sus discursos tan polémicos y toda su actuación tan agresiva muchas veces y de hecho lo ha hecho y lo sigue haciendo, creo yo. Hombre, cabría la posibilidad de analizar que por qué intervienen aquí, por qué hablan aquí de este tema y no hablan del otro, en fin, eso son cuestiones ya de análisis muy específicos que no vienen al caso. Pero me parece que son cosas distintas. Yo creo que me han dejado sin argumentos porque lo han dicho los tres, la suma de los tres es lo que es la fundación, no podemos esperar que la fundación sea un sustituto de César, porque eso es imposible, ¿no? Si bien César era mucho más cercano, al menos en el tiempo yo lo conocí, era mucho más cercano de lo que lo es la fundación. Entonces, para mantener lo que acaba de decir Defonso, es decir, la obra, la parte artística de César, para que no decaiga, para que se conozca, para que crezca incluso César 20 años más tarde de su muerte como artista, a nivel internacional y tal, está muy bien. Pero no debemos olvidar de que César es de aquí, era un hombre muy arraigado a la tierra y era muy cercano a la propia tierra. Entonces, si no es la fundación, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién puede acercar a César o el espíritu de César al pueblo de hoy? Ya lo han visto, hemos querido analizar estos 20 años desde que César nos dejó e intentar con estas personas que me acompañan acercarnos también con las vivencias de cada uno. César era, sobre todo, un hombre libre y por eso, precisamente por esa libertad, fue capaz de opinar, fue capaz de decir lo contrario que decían aquellos que ya eran mayoritarios, aquellos que tenían posiblemente más poder que él. Y por eso, precisamente, por el apasionamiento que supo ponerle en aquellos momentos, captó a la población de Lanzarote que no eran otros que sus vecinos, que sus conciudadanos. Precisamente por eso, basándonos en ese espíritu, es por lo que hemos hecho esta tertulia, este debate, con gente que posiblemente no se encuentran en esos encuentros que promueve la propia fundación. Gente que conocía a César, que quiera a César, pero que también quiere dar su opinión. Tomás López, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Antonio Félix, Martín Umbiga, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Alfonso Aguilar, muchas gracias. Manuel Concesión, muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, cada 15 días, los jueves, en Lanzarotelevisión, El Pique. Estaremos encantados de volver a compartir con ustedes este espacio. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!